últimamente las palabras más buscadas en google son pandemia virus bacterias coronavirus pero hay una búsqueda que ha llamado la atención a fines de marzo del año 2020 una de las búsquedas que se realizaban con más frecuencia en google es cómo hacer pan y por qué la gente está buscando cómo hacer pan en google muchas personas sobre todo en eeuu y canadá están elaborando su propio pan porque lo hacen bueno algunos lo hacen como medida de seguridad de esta manera reducen el número de salidas que tienen que hacer fuera de casa y otros lo hacen simplemente porque tienen más tiempo muchas de estas personas una vez que culminan sus trabajos le toman foto a sus panes a sus bizcochos y lo publican en las redes sociales algunos con buenos resultados y otros con resultados no tan buenos se sabe científicamente que hacer pan tiene un efecto reconfortante y antiestrés además es una terapia para evitar la depresión así que ya lo sabes si te sientes algo deprimido en esta cuarentena ponte a amasar hacer pan requiere conocimiento paciencia y saber algunas técnicas pero es gratificante y reconfortante cuando elaboras tu propio pan empleando solamente harina agua y sal tal como lo hacían nuestros antepasados desde qué épocas el hombre come pan la humanidad produce y consume pan desde hace 12.000 años antes de nuestra era se sabe que en tiempos del faraón Ramsés 9 el pago o el jornal que se le pagaba a un trabajador consistía en tres panes y dos jarras de cerveza recordemos que tanto el pan como la cerveza se pueden elaborar con la cebada y parece que tanto el consumo de pan como de cerveza son de la misma antigüedad y cuando los trabajadores no se les pagaba con pan y cerveza y se les pagaba con otras cosas los trabajadores inclusive organizaban revueltas en la antigua roma los panaderos eran muy considerados porque aportaban a la población de un alimento vital el pan la demanda era tan alta que había que conseguir trigo inclusive de lugares lejanos ello obligaba al imperio romano a abastecerse de trigo invadiendo otros lugares por ejemplo roma invade hispania para asegurarse de sus cultivos de trigo el poeta juvenal también nos relata que era una costumbre en aquella época que las autoridades regalaran pan a la población y también que les regalaran entradas para los circos de esta manera se aseguraban de que la gente de que el pueblo no se interesara en los asuntos de la política los españoles trajeron el cultivo del trigo y la cebada a américa y también trajeron la costumbre de producir y consumir pan en pocos años todos los habitantes de américa ya consumían pan napoleón bonaparte sabía que debía de mantener a sus tropas bien alimentadas para asegurarse las victorias por ello creó un cuerpo especial de panaderos ingenieros un grupo de panaderos al servicio de las tropas francesas encargados de fabricar y producir pan para que el pan no le faltara a los soldados cuando napoleón bonaparte invade rusia napoleón fracasa y este fracaso se debe en parte a que el abastecimiento de pan no llegó a tiempo a los soldados que estaban soportando un duro y largo invierno los soldados alemanes durante la primera guerra mundial también pierden la guerra porque se les impuso un bloqueo económico los países no podían venderle trigo a alemania por lo tanto hubo una escasez de trigo y de pan en alemania y este fue uno de los factores para que este país perdiera la guerra como podemos ver el pan ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de las guerras luego llega la revolución industrial durante el siglo 18 se empleaban fertilizantes en los cultivos de trigo además se empleaban máquinas de vapor para moler los granos y a comienzos del siglo 20 se crean las primeras cosechadoras antes la ciega se realizaba con dos herramientas la hoz y la guadaña las nuevas tecnologías hacían más eficiente el cultivo de trigo y la producción de pan en 1870 un inmigrante alemán que vivía en los eeuu coloca una salchicha entre dos rebanadas de pan había creado los hot dogs o perros calientes 15 años después en 1885 un norteamericano coloca unas albóndigas entre dos rebanadas de pan había creado las hamburguesas gracias al pan estaba por nacer una nueva industria la industria de la comida rápida o fast food el pan es un alimento rico en carbohidratos porque estos carbohidratos son el alimento que necesita que requiere tu cerebro por ello siempre se dice que el pan nunca debe de faltar en tu mesa pero el pan engorda todo alimento engorda pero los carbohidratos engordan mucho más y el pan es un alimento rico en carbohidratos entonces cuántos panes debo comer al día la cantidad de pan que vas a consumir al día depende de los otros alimentos que vas a consumir a lo largo de un día no se puede establecer con exactitud cuántas calorías debe consumir una persona al día porque intervienen muchos factores como la edad el sexo o el estilo de vida la organización mundial de la salud recomienda para las mujeres una dieta diaria de entre 1600 y 2000 calorías y para los varones una dieta de entre 2000 y 2500 calorías por lo tanto el promedio de calorías que debería de consumir una persona está en alrededor de 2000 calorías de estas 2000 calorías por lo menos la mitad o sea mil calorías deben de ser aportadas por los carbohidratos pero no has contestado la pregunta cuántos panes debo comer al día y lo vuelvo a repetir depende de los otros platos que vas a consumir a lo largo del día y los platos peruanos son ricos en calorías te voy a poner un ejemplo un plato de ají de gallina contiene 1100 calorías si en un día te comes dos platos de ají de gallina ya sobrepasaste el límite de 2000 calorías diarias por lo tanto ese día ya no debes de comer pan un takutaku aporta mil calorías y un plato de arroz con pollo 800 calorías y si acompañas tu arroz con pollo con una papa a la huancadina son 500 calorías más dos palitos de anticucho con su papa y su choclo aportan cerca de 600 calorías y si te comes cuatro palitos pues 1200 calorías entonces los días que como takutaku ají de gallina o arroz con pollo ya no debo comer pan así es porque estarás agregando a tu dieta diaria más calorías calorías que son innecesarias recuerda que un pan francés aporta aproximadamente 100 calorías y un pan de yema aporta 130 calorías te voy a poner otro ejemplo en el almuerzo te comes un delicioso arroz con pollo acompañas el arroz con pollo con otra deliciosa papa a la huancadina y como te da sed te tomas dos vasos de inca cola como preparaste bastante arroz con pollo te sobró entonces en la noche lo calientas y en la noche te comes otro plato de arroz con pollo como podemos ver hasta aquí ya tenemos 2200 calorías si encima te comes tres panes más llegamos a 2500 calorías y esto ya es bastante al menos para la dieta de una mujer pero qué tal si le quitamos los dos vasos de inca cola y le quitamos el consumo de los tres panes ahora sí eso está mucho mejor entonces sí ya sé ya sé el pan por sí solo no engorda todo depende de los otros alimentos que comemos a lo largo del día y ahora dime cuál de los dos panes es mejor el pan blanco que se vende embolsado o el pan que hacen las panaderías todos los días es mucho mejor consumir el pan de las panaderías ese pan que se hace día a día que el pan que viene embolsado porque este pan se hace con harina refinada y este pan al pasar por este proceso de refinación ya perdió gran parte de su valor nutricional ha perdido vitaminas minerales y la valiosa fibra además este pan blanco embolsado contiene grasas trans y preservantes artificiales y obviamente la mejor opción siempre será consumir el pan integral aquel que se elabora con grano de cereal completo con su cáscara y su salvado y además para aquellos y aquellas que quieren mantener la línea debo decirles que el pan integral aporta menos calorías no un no Gracias por ver el video.